Bueno, pues vayan cogiendo asiento por favor, si es que todavía hay por allí. Y como siempre digo, a los compañeros de la barra, por favor, a todos los que vayan a hacer una consumición, que los hagan lo más discretamente posible y que los hagan elegantemente, para no escuchar mucho ruido allí en la barra. Yo creo que con eso nos basta, con que estén así calladitos. Bien, bueno, pues señoras y señores, amigos del Flamenco, muy buenas noches. Para mí es un placer estar con todos ustedes aquí una noche más y un año más, como no, en esta final. Yo, para mí, ustedes me merecen todo el respeto del mundo, así que bienvenido a todos ustedes. Y ahora, gracias, muchas gracias. Esta noche vamos a presentar la final, el octavo concurso que ya se hace este año, la final de todo el concurso que se ha llevado a cabo en la Peña Cultural Flamenca, José de la Merced. Yo quería decir algo, quería decir que haces cuatro eventos, cuatro eventos, como este año se han hecho en la Peña, tres para la clasificación, la ronda de clasificación, y esta noche que es la final, pues, tiene su trabajo, ¿eh? Tiene su trabajo y sus mareos, y sus mareos. Bueno, yo con esto quiero decir que los primeros agradecimientos que yo quiero hacer esta noche es para esta directiva de la Peña, porque a Tranqui Barranca y saltando todos los estados con los que hayan, ellos consiguen todos los años llevar a cabo el concurso y llevar a cabo la final. Exactamente. Para ellos, para esta directiva, y como no, también para mucha gente que tenemos que agradecerle esta noche. Agradecer la colaboración de Santísimo Ayuntamiento y Área de Cultura, y como no, a la lluvada Lucas Pereira, y muchos más, y muchos más, que tenemos aquí, que ahora se voy a dar los nombres. Esto es otra cosa de la que quiero que ustedes sepan, que la Peña, que la Peña va a estas entidades que hay aquí, tienen que ir a pedir ese donativo cada año, o sea que es una faena la que les cuesta a los hombres de la Peña. Y llevar esto a cabo. Bien, los cobradores de este año son los siguientes. Manuel Rodríguez Pajarito, Fontanero. Licorería, Hermanos Mellano. Bar La Viña. Especialidad en tapa, Bodegón Rubio Macario. Bar Paraíso. Aluminio, Cervantes. Antonio Pacheco, Enmobiliaria. Casa Marco. Neumático y Recambio, Domínguez. Rivera Flor, Flor Cortada. El Cartujano. Cafetería, Churros y Chocolates. Restaurante Plaza Nueva. Fruta, Rubio Macario. Bar Rafael. La colaboración del Santísimo Ayuntamiento. También viene aquí. Congelado, Caromar. Fernando, Fernando Distribuciones. Productos congelados. Subministro, Fontanería. Hermanos Mellados, Galán. Droguería, Mercería. Narci. Pitocineterapia y Semilla. Señoras y señores, para todas estas personas y para todas estas entidades y ya todos los que han inventado, el primer aplauso de la noche. Bueno, y entramos de lleno ya con el concurso. ¿Eh? Quiero también recordarle, quiero también recordarle algo. Primero les voy a decir la mesa del jurado. Antonio Llerga, Lucas Franco y Juan Román. La tienen ustedes a vuestra derecha ahí enfrente. Tienen la mesa del jurado visible. Porque durante la clasificación, la ronda de clasificación que había, ha sido por videocámara. No podía haber un jurado allí. Aquí sí, no tiene más remedio que haber un jurado visible que allí está presente. A ellos les digo que sean lo más parcial posible. Porque luego las críticas, pues ya sabemos, aquí van, las peñas, ¿eh? Lo más parcial posible que sean con este concurso. También quiero decirles esto para los concursantes. No pueden repetir las letras que ya hayan cantado allí en la clasificación. Y por favor, que digan los estilos, de quién son los estilos. Cuando digan los fantangos de quién son los estilos, por favor. Que algunos los canta y nos dice los estilos. Y esos son puntos que luego les restan. ¿Eh? Eso es para los concursantes. Y ya para todos nosotros, vamos a empezar con el primer concursante de la noche. con la guitarra de Juan Gómez, de aquí de Cepiona, que ya, que ya, lo veremos durante toda la noche, porque es la única guitarra que tenemos. Con la guitarra de Juan. Y con el número uno que tenemos esta noche, a Juanito Perroca, de Medina Sidonia. Así que el aplauso fuerte para ellos. Aplausos. 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 y yo voy empezando voy a empezar haciendo el cante por granaína, de cante líquido y yo voy a empezar 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 y yo voy a hacer y yo voy a empezar 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 es así y yo voy a empezar 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 y voy a empezar y yo 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 voy a hacer y yo voy a empezar 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 yo voy a empezar para para mí y yo voy a empezar 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 y está y yo voy a empezar 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 y es el tesoro y yo voy a empezar 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 y voy a empezar y yo 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 voy a empezar